Hola, bienvenidos, yo soy Marivy González y esto es El Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy vamos a reciclar una caja de zapatos y la vamos a pintar con pintura acrílica dándole un efecto de metal antiguo, así que si quieres verlo no te pierdas este vídeo. Como decía en la intro, vamos a reciclar esta caja de zapatos y le vamos a dar un efecto con la pintura acrílica de metal antiguo. Para decorar la caja tengo estos elementos que hice en vídeos anteriores con resina, pero si vosotras no lo tenéis no pasa nada. Simplemente tenéis que buscar algún molde que os guste y porcelana fría, la forma da igual, redonda, cuadrada, cualquier forma nos vale para decorar la caja. Si tenéis resina para hacer los elementos de decoración, perfecto, si no, pues lo hacéis como estoy enseñando en la imagen. Lo hacéis con porcelana fría o como estoy utilizando yo en este caso, una pasta casera que se llama pasta tipo polimérica, que está hecha con una receta de mi amiga Lola Temprano. Tenéis el vídeo de cómo se hace en mi otro canal de manualidades. Sale súper barata y además con ingredientes caseros, os sale una bola bastante grande y tenéis material para trabajar en un montón de proyectos. Rellenamos la figura que vamos a hacer en el molde y quitamos el sobrante. Yo lo estoy haciendo con una espátula y cuando hayamos rellenado la figura que queremos hacer, metemos el molde unos 10 minutos, 10 o 15 minutos en el congelador. Una vez transcurrido este tiempo, sacaremos la figura y la dejaremos secar. Pues pasado el tiempo, fijaros, ya han pasado los 10-15 minutos en el congelador y fijaros que bien sale la pasta del molde. Así es que de esta forma vamos a construir todos los elementos con los que vamos a decorar la caja. ¿Veis? Perfecto. Así es que vamos a hacer todos los elementos que queramos para decorar la caja y si queréis dejarlos secar para trabajar con los elementos secos o incluso si queréis en mojado, también podemos decorar la caja. Ahora vamos a pegar los elementos de decoración en la caja. Si estás utilizando elementos ya secos de porcelana fría o de resina, los vamos a pegar con silicona caliente. Si vas a utilizar elementos de porcelana fría o de pasta tipo polimérica que aún no estén secos, los vas a pegar con cola blanca de carpintero. Si los elementos que vas a utilizar de porcelana fría o de pasta tipo polimérica no están secos, no pasa nada y puedes seguir todos los pasos de este vídeo. Puedes pintarlo y puedes hacer todos los pasos sin esperar a que se seque. Vamos a ir decorando con los elementos, en este caso de resina, la tapa de la caja y los laterales. Como siempre os dejaré la lista de materiales en la cajita de información del vídeo, así como un código de descuento para que las compras os salgan un poquito más económicas. Ahora vamos a decorar la parte de abajo de la caja. Para ello voy a utilizar estos cuadraditos que son de unos moldes de la marca Stamperia y voy a poner un cuadradito a cada lado. Tenéis que tener en cuenta que la decoración tenéis que ponerla en la parte de abajo, porque la parte de arriba va con la tapa. Así que tenéis que dejar unos 3 o 4 centímetros sin decorar para que la tapa no tropiece. Ya tenemos todos los elementos pegados y lo primero que haremos será pintar toda la caja con la pintura a la tiza Chalky Finish de American Deco Art en color escape. Sabéis que me gusta mucho reciclar las cajas de zapatos porque luego me sirven para guardar un montón de cosas. Cada vez que cae en mis manos una caja de zapatos que esté sin arrugar y sin machacar la esquina, yo siempre la reciclo. ¿Y vosotras qué opináis? ¿Os gusta reciclar las cajas de zapatos? Dejádmelo en comentarios. Asegúrate de meter el pincel bien entre todos los rincones de la decoración para que no quede ningún hueco en blanco. Con la misma pintura a la tiza pintaremos la parte de abajo de la caja. Y también asegúrate de pintar todos los rincones de la decoración. Ya se ha secado la primera capa de pintura y ahora con la pintura a la tiza Chalky Finish también de American Deco Art en color revivido y la técnica del pincel seco vamos a aplicar otra capa de pintura. La técnica del pincel seco consiste en mojar el pincel, descargarlo lo máximo posible y dejar una pequeña sombra de pintura sobre el trabajo. Vamos a aplicar una sombra de esta pintura sobre el azul. El secreto de esta técnica es utilizar un pincel que no sea demasiado suave y además soltar bastante pintura, descargar el pincel bastante y dejar poca pintura. Fijaros que bonito va quedando, incluso así ya va quedando bonito, o sea, así ya lo podríamos dejar que le da un aspecto súper chulo. Y hacemos lo mismo en la parte de abajo de la caja. La misma técnica del pincel seco, muy poquita pintura y arrastramos el pincel para dejar una pequeña sombra de pintura. Antes de continuar haciendo efectos con la pintura vamos a hacer el decoupage. Para ello voy a utilizar esta lámina de papel japonés que mide 30 x 41 centímetros. Vamos a recortar los elementos que voy a necesitar para decorar la caja. El papel japonés es una variante del papel de arroz más finito y sin hebras. Está fabricado aquí en España y podéis encontrarlo en Dipinto Di Blue, que ya sabéis que hace envíos a todo el mundo. Os dejaré el enlace en la cajita de información del vídeo. Como veis, esta lámina está compuesta por varios elementos, así que voy a recortar los que me van a hacer falta. Los voy a recortar por separado. Este papel se puede recortar con las manos, igual que las servilletas. Te mojas un poquito los dedos y los puedes ir cortando a pellizquitos. Así, de esta manera, se forma una especie de pelitos que hace que el papel se integre mucho mejor en el trabajo. Así que de esta forma vamos a recortar todos los elementos que hemos separado. Para el decoupage de la tapa vamos a utilizar este trocito de papel. Como pegamento vamos a usar el pegamento mate de American Decor. Para hacer decoupage con papel japonés se hace igual que con una servilleta. Aplicamos el pegamento con un pincel ancho y plano, con pinceladas bastante cargadas de producto por encima del papel. Este papel, al ser tan resistente, es mucho más fácil si estás empezando con el decoupage. Veis que simplemente es aplicar pinceladas desde el centro hacia afuera. Bastante cargadas de pegamento y veis como no se arruga nada en absoluto. Vamos aplicando el pegamento y de esta forma se va pegando el papel a la caja. ¿Veis? En el caso que quieras hacer este mismo trabajo y no tengas el papel japonés no pasa absolutamente nada. Lo puedes hacer igualmente con servilletas. También puedes utilizar esta técnica porque las servilletas se pegan igualmente como estoy haciendo con el papel japonés. Aplicas el pegamento por encima y de la misma forma aplicas las pinceladas. Vamos a dejar secar el decoupage de la tapa y vamos a continuar aplicando los demás elementos en los laterales de la caja. Una vez que se haya secado el decoupage continuaremos con las siguientes capas de pintura para hacer el efecto de metal antiguo. Ya se ha secado el decoupage y ahora con la pintura acrílica de American Deco Art en color marrón miel vamos a continuar con la técnica del pincel seco. Y como hemos hecho anteriormente mojamos el pincel en la pintura, lo descargamos y lo vamos aplicando por encima de la caja. Por encima del decoupage, por encima de la figura y por todas las esquinas, por todos los lados pero de manera salpicada. La siguiente capa la aplicamos con el color de pintura acrílica chocolate oscuro, la misma técnica del pincel seco. Esta capa sí que va a oscurecer mucho más el trabajo. Ahora sí vamos a dar más oscuridad y ahora el efecto va a ser más evidente. Lo hacemos en la parte de arriba de la caja y en la parte de abajo también. Con la pátina Metallic Lustre de American Deco Art en color tetera de cobre vamos a dar un toque de brillo. Esta pátina la puedes aplicar con el dedo o con un pincel. Voy a aplicar el brillo sobre todo en las zonas de relieve. Ya tengo el trabajo casi terminado, la pintura seca y ahora como toque final voy a aplicar una capa de barniz ultra mate de American Deco Art. Y una vez seco el barniz ya tenemos el trabajo terminado. ¿Quién diría que esto era una caja de zapatos, verdad? Os propongo una cosa. Dejadme un comentario diciendo en qué objeto haríais vosotros esta técnica. Necesito vuestras opiniones porque a través de ellas me dais ideas para hacer nuevos vídeos. Así que por favor dejadme vuestras opiniones diciéndome en qué tipo de objeto haríais vosotros esta técnica. O incluso si se os ocurre otra técnica dejadme vuestras ideas en comentarios porque me encantaría saberlas, de verdad. Y como siempre no olvides darme un like, compartir el vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Y ya me despido, un besito muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos.